Un total de 266 corredores participaron en la primera carrera Arquitectura en Movimiento para celebrar el Día Mundial de la Arquitectura el 5 de octubre pasado. El recorrido fue el circuito del Campus Norte de la UAM, que tuvo una extensión de kilómetro y medio para la rama femenil y tres kilómetros para la rama varonil. Melina Álvarez Martínez fue primer lugar en la categoría femenil, seguida de Sandra Sandoval Glodias y Viviana Salgado Aguilar. En la categoría varonil ganó Gustavo Alonso Sánchez, Isaac Díaz Apolinar fue el segundo lugar y Fernando Orozco Rosales el tercero.